Te amé, dejé que tu mano me guiara Me amaste en las tinieblas, pero el sol Me dijo que tu amor era fingido Que porque había escogido este dolor Márchate, ya no te quiero Márchate, es lo mejor Márchate, ya no te quiero Márchate, yo busco amor Sin maquillaje, sin falso traje Un amor que me alivie de tu amor Márchate 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 Márchate